Hola amigos, ¿cómo están? Hoy con la nueva actualización Carlos Dutti regaló 10 suministros raros que ustedes pueden canjear con la nueva actualización que se hizo aparte tener acceso a una arma rara, puede ser va, puede ser navaja o puede ser las pistolas que ustedes ya conocen entonces pues me di la tarea de canjear lo mío, a ver que me salió, tengo mala suerte o tengo buena suerte cambié mi arma rara en play 4 y me salió el bat o sea yo creía que me salió una pistola buena pero ni modo me salió el bat y ahora prendí el Xbox One y voy a ver que me salió esto se le dio a las personas que tienen el Season Pack si ustedes tienen el Season Pack métense a Mercado Negro y ahí les va a salir esta opción, bueno pues amigos vamos a ir para allá a ver que me dan tendré mala suerte o tendré buena suerte, eso lo veremos ahorita bueno amigos como ustedes pueden ver ya aprendí mi Xbox One y vamos a ver que es lo que me van a dar de bono mira ahí dice, ahí dice mira tú ya reclamaste es tu bono ahí mismo te están diciendo aparte te dicen que el fin de semana va a haber doble de cripto entonces no nos vamos a public nos vamos a Black Market y estas son las cosas voy a destapar a ver que arma voy a ganar ojalá que sea una buena por favor por favor oh mellón el ganchito es de esas armas de cuerpo yo creo que esta vez tuve muy mala suerte en el Play cuatro mellón el bae y aquí el ganchito o a lo mejor sea un truco de de Activision para no dar las armas fuertes ok vamos a seguir cambiando suministros vamos a darle para atrás aquí quieren 10 suministros raros para canjear voy a canjear uno a ver que va a pasar puro cochinero puro cochinero el que sigue vamos quiero arma aquí voy a comprar uno porque junta los 30 puro cochinero seguiré calqueando ya me quedan 8 ¿por qué no me dan una arma? cochinero no creo que Activision sea tan buena gente para dar dos armas sigue saliendo cochinero una mina a mi no me interesa nada más que armas quiero armas 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 lo que me da mucha tristeza es que el Play cuatro me dieron la arma de ¿cómo se puede decir? de mano o sea no hay disparo y aquí también otra de mano o sea de golpe de cuerpo a cuerpo yo quiero una arma que de lejos tire balazo como he de esperar si no fuera regalado Activision esa arma reglamentaria que regaló que a fuerzas cada quien le debe salir una arma la verdad la verdad amigos no tuviera nada ya me cabé el bono voy a entrar ya lo tengo ya me lo cabé y no me dieron nada en el Xbox One ahora voy a prender el Playstation 4 para ver que me dieron ya les dije que me dieron el BAT pero voy a cambiar los suministros ok amigos hay que pagar la consola ok amigos ya estamos en el Play se le aprecio este botón para prenderlo ya sonó el Play ya encendió hay que cambiarlo en el HDMI porque estaba en el 1 le ponemos HDMI 2 para que enciende el Playstation 4 ya encendió el Playstation 4 como pueden ver aquí el Playstation 4 me llamo igual XU o X15 igual que el canal igual que el Xbox One igual que todas mis cuentas también cuenta de Nintendo vamos a ver vamos a ver ojalá que aquí tenga más suerte en los suministros y que me salga otra arma ya entramos y aquí dice clarito en español porque en el Playstation 4 está en español y en el Xbox One está en inglés ahí dice los regalos que se dio que vayas a Mercado Negro y todo hay que prestarle el cuadro pero no de una para aceptar como ustedes pueden ver yo ya les dije que me había salido el bat aquí y había canjeado uno entonces me quedan nueve y ya pues el bat ya se me dio ojalá que me sea una arma por favor una arma nada una arma una arma que es muy difícil una arma para mí maldita sea parece que aquí en el Playstation 4 vamos a tener la misma mala suerte amigos y una pista de sus superfluosos hagan lo que tengas hacer bonito ya se sabe de grande esas cosas solo quedan dos suministros arma calcomonía de fútbol americano me dieron pero yo creo una arma creo que todos queremos armas y como ustedes pueden ver yo tengo 124 criptos y hay que comprarse de una vez a lo mejor me sale uno de lo comprado me mandalo a hacer si eso es lo que oye aquí vamos todas las puertas son inamovibles no vengo mucho de esto puse la viante vamos 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 que es lo que está pasando es el último amigo es el último oh my god bueno es un arma de cuerpo es la llave inglesa arma de cuerpo pero le perdió una arma no yo no quería de cuerpo yo quería de balazos pero pues ni modo de eso nada hay que calarla bueno amigos espero que a ustedes le vaya mejor que a mi ya vieron que en el playstation me dieron a regalar un arma cuerpo que fue el bat y esta yo me la gané calqueando mis suministros porque los suministros que me dieron pues no me salió nada ahí disculpen el foco pero tiene que ver iluminación y en el exbox one el arma que me regalaron fue como un ganchito no y pues en los suministros no me regalaron nada ni los que yo canqueé entonces esto será todo espero que ustedes tengan mejor suerte que yo y nos vemos en otro video hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!